Música For one of you rich, no fake Falsos negros me conocen, no fake Si hago movidas del infierno, it's ok Pasan más legumes a todos los que ven Nego, como voy Haciendo my lips on the front Pago esta pizza y me voy Solo verse, estoy más de la mente Verás sigo pasando glingos Quiero expresarme y no puedo So por mi letra doy miedo Tengo una mente drogada Mame, no soy nada bueno Hago movidas del infierno Mi sangre siempre la bebo No quiero ser tu Jesucristo Quiero ser tu diablo Bitch I'm come from the bottom 23 en el suelo Tengo un power que no tienes Por eso me lo creo Como un fuego les quemo A todo fake nigga barro Joven negro bendecido Por los buenos y malos Men soy un turbo motherfucker Let's game motherfucker Love money I just wanna be rich Motherfucker Smoke weed motherfucker I'm a G Motherfucker No hay trato si no gano I'll break it Motherfucker No to rich No fake Pasos negros me conocen No fake Si hago movidas del infierno It's okay Hasta me alegro A todos los que ven Como voy I'll end up my lips on the bus Yeah Rocker what's up bitch No she never Oh yeah So the verse good Take my day long What Step and acting up a ton The gleam on me floor What Yeah Soy un monstruo Aprendí a asustar MCs Motherfucker Cada track de mi hace vibrar a esa bitch Motherfucker Todo full Motherfucker Magen full Motherfucker No intentes hacer lo que hace mi Red Bull Motherfucker Y yo demasiado voy Demasiado pa ti Tú dime por qué Tengo un track que les hunde Siempre hago lo que quiero hacer Nunca olvido a mis negros Nunca solo me podrás ver Hablan mucha mierda en inglés Y en español siempre que mover Estoy forrado en ocasiones Quiero esa bitch en mi cama flex Estoy forrado en ocasiones Quiero esa bitch comiéndome el dick Malibu night, botella gris Estamos locos, ¿ok? Como un turbo, voy rápido El sonido suena, mi friend Wanna be rich, no fake Pasos negros me conocen, no fake Si hago movida Yo limpiano, it's ok Asamalibu, my thuggas, let's keep it Nega, come on, boy I can't hold my lips on the front Yeah Drogo, it's a bitch, you remember Yeah So the verses, break my day long Set, break my day long I can't hold my lips on the front And I can't hold my lips on the front Ok, so the actual bye There you go Asamalibu 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 Gracias por ver el video.